Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, que ya han decidido ver este video, muchas gracias por eso. Les cuento que hoy vamos a hablar de cómo ser una mujer exquisita, cómo resultar exquisita para un hombre, cómo realmente un hombre se engancha a este tipo de mujeres, y te voy a dar un tip que hubiera querido yo saberlo hace cualquier cantidad de tiempo, pero bueno, todo a su debido momento, te funciona no solamente para la esfera sentimental, sino para todas las áreas de tu vida, entonces creo que realmente es muy valioso, quédate hasta el final, no te vas a arrepentir, y bueno, vamos a eso. A pesar de que todos nuestros sentidos están conectados al sistema límbico, que recordemos es el encargado de motivarte para preservar la especie, de motivarte para que tú te sientas atraído hacia cierta persona, o atraído hacia cierta persona para procrear y preservar la especie. A pesar de que todos nuestros sentidos están conectados a este sistema, el olfato es el que está más conectado, y además es el sentido que tiene más memoria de todos, porque por ejemplo, si tú en este momento percibieras el aroma de algún postre, o alguna comida que te prepararan en tu infancia, y que te genere como esa sensación de bienestar, pues inmediatamente al percibir ese aroma tú te vas a transportar a esa época y el estado de ánimo pues va a estar acorde con lo que te evoca ese aroma, ese momento de tu vida. Por ejemplo, las personas que en algún momento de nuestras vidas hemos bebido mucho, al día siguiente por ejemplo, percibir el simple aroma del licor nos hace ir al baño a vomitar y a devolver hasta lo que no nos tomamos. Y cuando digo que hemos bebido mucho en algún momento de nuestras vidas me refiero a una ocasión especial, no es que yo haya sido alcohólica en algún momento. Y hago la aclaración porque sé que en los comentarios me puedo encontrar con esas versiones tergiversadas de la realidad, en las cuales dicen que soy alcohólica y no sé qué más. Bueno, este ejemplo del licor lo hago simplemente para que ustedes se den cuenta del increíble impacto que tiene el percibir un aroma a tal punto que te puede enviar al baño a vomitar. Que inclusive cuando, por ejemplo, has tenido una relación que terminó muy mal, por ejemplo, y sientes o percibes el aroma de tu exnovio y cosas así, eso te puede inclusive poner bastante mal, recordar cosas, te puede poner a extrañar a esa persona, en fin. Ok, teniendo en cuenta esto, el impacto tan grande que tiene el olfato, que además ya lo hemos hablado en otros videos, que inclusive algunos hombres percibiendo ciertos aromas toman distancia porque no les gustó, o inclusive se enganchan por el aroma. Quiero decirles que sí, es muy muy importante esto del aroma, y lo recalco en este video porque realmente es muy importante. Muchas veces nosotros podemos sentirnos enganchados a una persona simplemente por el aroma que nuestro sentido del olfato percibe. Y no estoy hablando de un perfume que sí puede ayudar bastante, claro que sí, pero estoy hablando de ese aroma corporal natural de las personas que inconscientemente está enganchando o repeliendo a determinada persona. Y este tema del olfato y de que sea el sentido que tiene más memoria está directamente relacionado con el proceso por medio del cual un hombre se enamora. En otros videos hemos hablado que mientras las mujeres necesitamos como la presencia de ese hombre, sentirnos protegidas, percibir su tacto, las cosas que nos dice, cómo nos trata, el sentirnos protegidas, es lo que, digamos, va favoreciendo ese proceso de enamoramiento de una mujer hacia un hombre. En el caso de los hombres es completamente diferente. Un hombre es necesario darle distancia para que pueda recordar esos momentos que ha habido junto a ti, para que pueda acordarse de todas esas cosas y así ir construyendo sentimientos y como que empieces a hacerle falta. Por lo cual, pues teniendo en cuenta que el olfato es el sentido que tiene más memoria, muchas veces ni siquiera es a nivel consciente, sino inconsciente, que la persona recuerda ese aroma que percibió en ti. Y cuanto más agradable sea, mejor. Entonces, acá te doy tres tips súper rápidos para mejorar el aroma corporal. Uno de ellos es, obviamente, puedes consumir hierbas aromáticas que te ayuden a mejorar ese aroma corporal, que tienen, digamos, bastante fama para esto, la albahaca, el cilantro y me encanta el perejil liso. Esto lo puedes consumir en jugos, en ensaladas, en tés, en fin. Es muy importante también que dejes el consumo de carne, sobre todo rojas, embutidos y demás, porque este tipo de alimentos tienen bastantes hormonas que pueden alterar tus aromas corporales naturales, que además, pues, al ser tan tóxicos, obviamente empiezan a hacerte transpirar de una manera, digamos, poco natural y produciendo olores que no son tan agradables por obvias razones, ¿sí? Es una carne que de todas maneras no es la mejor y obviamente sabemos que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, si tú comes esto, imagínate qué aroma va a tener tu cuerpo. Y por otro lado, es muy importante tomar agua y también hacer ejercicio. Porque al tomar agua, pues, tú estás depurando todas las toxinas que consumes día a día y al hacer ejercicio, pues, también. Además que, como ustedes saben, el sistema linfático, que es el que se encarga como de este tránsito de las toxinas en el organismo, no tiene una bomba como el sistema circulatorio. Es decir, el sistema circulatorio tiene el corazón, el sistema linfático no. Y si nosotros no estamos en movimiento, si no hacemos ejercicio, si no sudamos, es muy difícil que el cuerpo pueda eliminar estas toxinas de manera, digamos, eficaz, de manera eficiente. Entonces, recordemos, consumir muchos tés o mucho perejil liso, cilantro, albahaca. Muy importante dejar los embutidos, las carnes rojas y las comidas tóxicas. Muy importante tomar agua. Muy importante hacer ejercicio para poder sudar, transpirar y eliminar todas estas toxinas. Hoy vamos a hablar mucho del papel tan importante que juega el inconsciente y las percepciones que tiene esa persona a la hora de conquistar, de enamorar, de resultar ser exquisita. Muy importante. Cuando tú estás más feliz, cuando tú te sientes bien, cuando tu espíritu está alegre, tú brillas. En serio. Desde el pelo, los ojos, la mirada, los ojos te brillan. Tu luz, tu rostro tiene una luz que no se percibe cuando estás triste, cuando tienes rabia, cuando estás frustrada, cuando llevas muchos días pasándola mal, cuando estás sumida en una depresión o en una rabia contra alguien, en un resentimiento, en una sed de venganza, en un deseo de justicia. Ese tipo de cosas hacen que tú te veas diferente. Y a nivel inconsciente, la otra persona por medio de las neuronas espejo, y esto lo hemos hablado hasta el cansancio, percibe ciertos micro gestos que haces con tu cara, percibe tu lenguaje corporal, percibe esos brillos de los que te hablaba. El pelo, los ojos, la sonrisa, la piel se ve luminosa, se ve lo sana, se ve llena de vida. Tu aroma corporal cambia para bien. En fin, tú eres un imán para todas las personas que a nivel inconsciente se puedan sentir atraídas hacia ti. Pero en general, todas las personas se van a sentir muy a gusto estando contigo porque todos a nivel inconsciente buscamos a personas que sean felices, que les vaya bien en la vida. Es así. Que puede ser que sí. Obvio, cuando tú ya tienes sentimientos involucrados por una persona, pues lógico que si la persona está triste, tú la amas incluso más. Sí, pero estoy hablando de esa etapa incipiente, de esas relaciones que están empezando o de ese proceso en el cual tú quieres gustarle a alguien. No hay sentimientos todavía involucrados. Tal vez un aprecio, pero sabes que es diferente. Y mira que no siempre son las emociones negativas, digamos, propiamente habladas, como las que te mencionaba ahorita, ¿no? Tristeza, sed de venganza, resentimiento, en fin. No siempre son estas las emociones que hacen que tu, digamos, nivel de atracción baje. Tiene mucho que ver también el estrés. Y el estrés, o bueno, en el estrés entran a jugar tantos, tantos factores, como el hecho de que no duermas bien, como el hecho de que comas a deshoras, como el hecho de que, digamos, un día sabes a qué horas entras al trabajo, pero no sabes a qué hora sales. Todas las cosas que te generen estrés. El simple hecho, por ejemplo, de que tú esperes a que se te haga muy tarde y tengas que correr en todo el proceso para llegar a tu trabajo o a tu colegio o a tu universidad, por ejemplo, y tú vives con ese estrés, esa angustia, de que fue pucha, me va a dejar el bus, me va a dejar el Transmilenio, me va a dejar... No sé, en lo que sea que tú te desplaces para ir a tu trabajo o a donde tengas que cumplir un horario diariamente. Inclusive si vas en carro. Es peor porque tú te estresas por los trancones, los atascones, el tráfico, ¿sí? Te estresas porque no vas a llegar a tiempo. Y ese estrés se ve reflejado en tu piel. Tu piel se ve como gris. Tus ojos no brillan. El pelo está opaco. Y todas esas cosas son señales que el inconsciente de los hombres perciben. Y entonces, si tú no tienes ciertos brillos y ciertas cosas que denoten que eres una mujer saludable, pues no eres atractiva. Porque a nivel inconsciente los hombres siempre están buscando una buena opción para reproducirse. Por eso hablábamos del sistema límbico al principio del video. Porque es el encargado de motivarte para preservar la especie, para procrear. Entonces, si tú no tienes suficientes rasgos de que eres una mujer saludable, pues no vas a ser atractiva. Y en otro video yo les hacía esta pregunta. Analicen si el momento de sus vidas en los que más atractivos han sido o más atractivas han sido no ha sido esa época en la que más felices se han sentido. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, cuando empezamos una relación que estamos enamoradas y el idilio y todo. Entonces, estamos súper felices. Y, pues, precisamente como ya no estamos buscando, ya el espacio está lleno, ya no estamos buscando esa persona en nuestras vidas porque ya la tenemos. Entonces, ahí sí, como tenemos abundancia y no hay carencia, entonces nos llega más de esa frecuencia en la que estamos, ¿no? Entonces, como estamos felices y tenemos a una persona que nos hace feliz, o bueno, que, digamos, hace más feliz nuestra vida, pues esas cosas se perciben y más atractivas somos. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando tú eres feliz, tú no agachas la mirada, tu mirada brilla, estás feliz, orgullosa de lo que eres, no tratas de ocultarte al mundo, tu lenguaje corporal. Te ayuda de una manera que tú ni siquiera te imaginas porque además es en automático. O sea, todo eso, como es normal y es real en ti, tú actúas en consecuencia y ni siquiera tienes que programarte para ser más sexy o verte más linda o con más brillo en el pelo o tus microexpresiones no comunican carencias, no comunican esa tristeza. El hecho de estar afligido, de estar apagado, de no sentirme capaz de hacerle frente a la vida. En fin, muchas cosas que realmente son muy profundas y que tienen repercusiones en una cantidad de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Ok, todo esto resumido ¿a qué va? Tener una vida saludable, tener una vida disciplinada, haz las cosas con tiempo, o sea, es decir, si al día siguiente tú tienes que almorzar en tu trabajo y tú sabes que no tienes mucho tiempo, pues tómate la molestia en la noche de alistar una buena lonchera, digamos, un buen almuerzo que sea saludable para ti, que realmente te ayude con el tema de dolores corporales y es que no lo hagamos solamente por esto, hagámoslo por salud, ¿sí? El hecho de alimentarnos bien no solamente repercute en el tema de la atracción o en cómo olemos o en cómo nos vemos sino además en el funcionamiento del cerebro, las emociones, sabían ustedes por ejemplo que hay alimentos que calcifican la glándula pineal y por lo mismo, digamos, nuestra intuición se ve truncada, esas capacidades intuitivas, esas capacidades de relacionarnos con el ser superior, el ser espiritual, bueno, una cantidad de cosas que son ultra valiosas y que de pronto esta sociedad de consumo no valora lo suficiente. Créeme que todas estas cosas súper valiosas están muy conectadas con los alimentos que ingieres. Entonces, retomando, tómate la molestia de hacer una buena lonchera o de alguna manera comer de una forma más saludable, levántate a tiempo, arréglate a tiempo, haz las cosas con tiempo, que tú te puedas ir a tu trabajo tranquilo o tranquila a tu universidad, a tu colegio, que no te toque estar en afanes y corriendo, estar con esa angustia se te sube o se te dispara el cortisol y mejor dicho, acaba con todo a tu nivel de atracción. Hazlo por lo menos por ese lado en un principio, ¿sí? Por el tema de que esto realmente, realmente, tiene muchísimo que ver el hecho de que tú vivas tu vida tranquila, de que hagas las cosas con disciplina, de que de verdad inviertas el tiempo de una manera inteligente y organizada, que procures estar más al pendiente de tus emociones, de no dejarte encapsular en, digamos, ciertas situaciones del día a día y entonces tú te llenas de rabia. Es que otra vez llegué tarde y Pepita, en vez de ayudarme, lo que hizo fue venderme con el jefe, fue y le dijo que yo llegué tarde y entonces te llenas de odio y al día siguiente la odias más y al día siguiente más y esto lo único que hace es afectarte a ti. La otra persona, si acaso, pues tu energía tal vez la afecte un poco, pero realmente, pues su realidad dependerá de lo que lleve en su interior. Entonces, trabaja en ti, enfócate en ti, si esa otra persona es una chismosa, es una... la mensuela es que le encanta estar vendiendo a la gente, en fin, o que, pues por el contrario, le gusta la honestidad bastante y entonces, si alguien llega tarde, pues le parece que lo justo es ir y acusarla con el jefe, en fin, cada quien. Pero lo cierto es, trata de llevar una vida saludable, trata de hacer las cosas de manera sosegada, tranquilita, ¿sí? Trata de que tus emociones, de que tu estrés esté fuera de ti, que todas tus emociones sean bonitas, te ayuden, sean convenientes. Y por último, aquí te doy este tip que realmente me parece súper valioso y que hace la diferencia y es el siguiente, analiza con toda honestidad y con toda humildad y con toda conciencia esas cosas que tienen o que disfrutan otras personas y en especial otras mujeres y que a ti te generan envidia. Y en esto es muy importante como te decía antes ser muy humilde y ser muy honesto porque muchas veces el ego no permite que uno lo acepte. Entonces, ay, no, yo no le tengo envidia a nadie, ¿qué tal? O sea, no, pero todo ser humano en algún momento de envidia a cosas de otras personas y cuanto más honesta pues más conveniente para ti, ¿por qué? Porque te vas a dar cuenta de ese algo que tienes que trabajar sí o sí en ti. Y te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú sientes envidia porque cierta amiga tuya tiene muchísimos likes, muchísimos likes en redes sociales y entonces a ti eso te da como un malestar el hecho de no tener esos mismos likes que esa persona tiene. Entonces empieza a trabajar en tus relaciones sociales porque créeme que los likes no tienen nada que ver con que seas más bonita o menos bonita. Incluso hay fotos que merecen muchísimo más likes que otras pero como esa persona es más popular pues tiene más aceptación social. Entonces trabaja, digamos, en tu parte social y en conseguir ese algo que a ti te genera ese malestar, esa desazón porque aunque tú no lo creas esto hace la diferencia. Hace la diferencia en cuanto a que por ejemplo tú te vas a sentir mucho más feliz de lo que tú eres porque ya no tienes esta carencia. Entonces, cuando se presenten situaciones tales como tú estás con tu novio digamos en un evento social o en lo que sea y pasa una niña súper linda, preciosa que todos quedan embobados viendo pues tú no te vas a sentir mal al respecto porque tienes tanta seguridad en ti que eso no te va a dañar el rato. O sea, hay mujeres, por ejemplo, que sienten como ese miedito, como ese malestar cuando llega la otra y es ese miedo que el novio o el marido se le vayan los ojos viéndola, pues que la vea. Tú también. Y con eso aprendes. ¿Ves? Y no, o sea, lo vas a percibir de una manera diferente. Cuando ese tipo de situaciones se presenten tú vas a reaccionar de una manera distinta y va a ser en automático. Y tú me dirás sí que tiene que ver una cosa con la otra, tiene todo que ver porque tu inconsciente funciona de esa manera. Es como cuando, por ejemplo, tú haces un ayuno prolongado, cuando tú te sientes capaz de restringirte algo como la comida, que es algo pues vital, que es una cosa a la cual estamos acostumbrados. ¿Sí? Cuando tú puedes restringirte la comida 24 horas, por ejemplo, y cuantos más días, pues más poder mental desarrollas. Obviamente tu inconsciente lo entiende como que tú eres capaz de eso y de muchísimo más. Con esto no te estoy diciendo vete a ayunar. Estas cosas obviamente requieren atención médica. Es solo un ejemplo para que te quede claro lo que te quiero decir. Este tipo de ejercicios de ponerte a identificar qué es lo que te genera en vida de otras mujeres te va a ayudar en temas de salud, te va a ayudar a brillar muchísimo más porque se te acaba esa necesidad de estar compitiendo, de que te duela cuando alguien viene y hace un comentario bonito de otra persona y entonces tú te sientes mal porque de pronto de ti no dicen lo mismo o porque no te sientes capaz de lograr ese algo que esa persona tiene. Entonces muchas veces las personas digamos como mecanismo de defensa a esto empiezan a hablar pestes de esa otra persona como para que de alguna manera se vea minado o se vea mermado o menguado ese algo ese brillo del cual las otras personas están hablando con respecto a esa persona y esto digamos el hecho de querer como competir con los demás inconscientemente hace que tú les desees el mal y esto trae muchísimas maldiciones a tu vida. Entonces si tú te pones a pensar realmente esto es algo que pues juepucha te ayuda en todos los aspectos que es algo que realmente no te resta nada y por el contrario sí te suma y te suma de qué manera esto como te decía pues va a evitar que tú sigas compitiendo que tú sientas esa necesidad de estar compitiendo con la gente porque de alguna manera esa necesidad de competir es como que yo me siento menos y necesito demostrar que esa persona no está por encima de mí por lo cual esto es mentalidad de escasez es creer que no hay suficiente para todos entonces no temas cuando esa niña preciosa llega a robarse todas las miradas no temas cuando alguien venga a hablarte de las maravillas que esta o aquella persona nueva en tu trabajo por ejemplo viene a amenazar con robarte el ascenso no temas cuando por ejemplo te va muy bien en la universidad y llega una persona que pronto tiene muchas habilidades y te aparece competencia digamos competencia o te aparece esa persona que te muestra ese algo que debes mejorar sí total no temas a nada de eso porque hay mujeres que temen al fuego y otras que se convierten en él y por eso es que debes determinar descubrir cuáles son esas cosas que te generan ese malestar que te hacen vibrar en el miedo y no en el amor y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado muchísimo que lo compartas que me regales un like que me des todas tus opiniones en los comentarios que te suscribas si esta es la primera vez que estás por aquí actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ninguno de los videos que estaré publicando próximamente sígueme en Instagram porque ya hay videos mucho más cortos pero igualmente valiosos y no olvides que si quieres una cena en la cual pues me vas a hacer el honor de acompañarme para celebrar los 500 mil suscriptores debes darle like a mi página de Facebook porque además de la cena estarás participando por una asesoría personalizada van a ser dos ganadores y esta semana yo sé que todas las semanas digo lo mismo pero esta semana sí les voy a dar la información de todo lo referente a este premio y cómo será todo y las fechas y en fin te mando un beso y un abrazo muchas gracias por estar aquí sabes que te amo mucho que deseas de lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos que vivas en paz besito y abrazo nos vemos muy muy pronto chao